Hola Sensers, mi nombre es Victoria de la Cruz y hoy les voy a mostrar mi rutina de diario usando todos los productos que me llegaron en mi caja Sensebox Plus. Para los que no conocen la caja Sensebox Plus, es una experiencia increíble porque puedo probar de 7 a 8 productos de lujo en cada caja, valorados por más de $400,000 y solo pago $129,900. Entonces, empecemos. El primer paso que vamos a hacer hoy es limpiar la cara y para eso me encanta quitarme el pelo de la cara. Rocío un poco de agua y luego apilico este desmaquillante de Avene que es súper gentil en la piel y me encanta retirarlo con una toallita y con mucho cuidado. Luego seguimos con este producto estrella que es una tinta que empareja la piel también de Avene y deja un efecto súper natural. Luego seguimos con un look de ojos. Esta paleta de Pau Tips me parece espectacular. Tiene tonos neutros, mates y unos brillos que me parecen súper lindos porque sirven para el día y para la noche. Uno de mis productos favoritos que me han llegado en las cajitas Sensebox Plus son estos dos de Burt's Bees, el labial y también el blush en crema que se puede usar en los cachetes y en los labios. Para completar mi look, obviamente no puede faltar el pelo. Este aceitico se ha vuelto algo esencial para recobrar la vida de mi pelo. Adicionalmente este spray que es como para darle brillo al pelo. Por favor, miren cómo queda demasiado lindo. Me encanta. Bueno y para todas las personas que quieren recibir una caja sorpresa les súper recomiendo esta suscripción. Les voy a dejar el link aquí abajo y gracias por acompañarme en este video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!